Es lindo porque hablamos siempre, ¿no? Esto viene de muchos años de mi familia. Hoy justamente mi hermano me decía, publicá las fotos de papá que las tengo guardadas por ahí cuando trabajaba en la radio, en la vieja Granaderos Puntano. Y mi tío, y mi abuelo, y mi primo, y ahora mis sobrinos, y que es el otro día Nino Romero en San Luis. Siempre va a haber un capello rompiendo acá. Bueno, y sí, es algo muy lindo y lo hemos hablado porque mi papá y Carlos, quien falleció el año pasado, eran del palo del escrito, y Enrique, que hoy está en Del Plata a San Luis, y todos somos el palo de la radio. Y siempre digo que la radio es lo más lindo que hay, porque uno habla, emite opinión o no, lee, y vos te imaginás quién está del otro lado. No sabés quién está del otro lado, lo estás imaginando. Y es magia para mí, la radio es magia, el periodismo, la locución, va todo junto, encadenado. Recién lo hablábamos y la gracia de haber hecho televisión, que yo siempre agradezco a Vicuña Maquina que la pude hacer, pero mi felicidad es la radio. Y a escuchar, y cuando no hice escuchar radio, cuando estabas vos con el tanque, a Pepe, a Rubén y a tantos, que digo, y siempre lo voy a sostener, qué lindo que Maquina tenga tantas radios, tantos locutores, tantos periodistas para todos los gustos, y es una cosa que tendría que ser envidiada, porque digo, ahora yo tengo colegas, tenemos colegas en la región, y siempre de años hablábamos, cuando íbamos a transmitir con Eduardo Carena Rubén, Gaitán Roque y yo a las canchas en el 90, y decía, qué bárbaro, felicitaciones a Vicuña Maquina, porque ustedes tienen todo, y tienen una calidad, usted puede, mira, yo siempre recuerdo de una amiga de Carlos, mi hermano y mía, Fanny Mandelbaum, ella una vez le hicieron una nota en San Luis, estábamos tomando un café y le hicieron una nota, otro medio, y dijo, en periodismo no hay autoridad, nadie es mejor que nadie, ¿sabés qué hay? El que te cae bien, el que te cae mal. Entonces eso, cuando lo hablábamos con colegas, me decían, qué lindo que ustedes tienen tanta gente laburando en esto, y bueno, y está el que le cae bien, el que le cae mal, el que le gusta escuchar una radio o la otra, ver un canal o un blog, y Maquina se dio el lujo de tener los tres, radio, televisión y escrito, y tener variedad en todo. Y es lindo, ¿viste? Cada 7 de junio, cada 3 de julio, festejarlo así, porque vos decís, y los años van pasando, ¿no? Y uno dice, qué satisfacción, ¿no? Porque a mí me lo han preguntado, qué diferencia hay entre San Luis, vos que venís desde los 80, y te digo la verdad, ninguna. La única diferencia es que en San Luis, por los convenios de COSAL con el ICER, se abrieron en las universidades nacionales, por allá por los 90, la carrera de locución, que la privada, fui de la primera promoción de periodismo en la privada, mirá, lo hemos hablado con locutores del ICER, de la COSAL, lo hablo con periodistas recibidos de otras universidades, el periodismo en la locución se lleva adentro, se hace, viene, es algo que te atrapa, yo creo que la mayoría lo hemos hecho por amor, algunos porque, bueno, vamos a probar a ver qué tal, vamos a ver, antes que me salga un laburito voy a este, después no querés largar más, y te vas haciendo, y digo que locución y periodismo es, tiene una universidad, que me parece bárbaro, que estudien los jóvenes que quieren hacerlo, pero la universidad es la calle del aprender, y el aprender del otro, si a mí me preguntan, tu trayectoria, la de Pepe, la de Rubén, yo me acuerdo todo, porque yo, hasta el día de hoy, se lo en el auto y pongo centro, y pongo BM1, a mí con esa, y vos lo sabés bien Mario, eso de la exclusividad, la noticia primero, a mí me llegan las noticias, como a vos te pasa, y vos lo hacés, y lo hace Pepe, y lo hacen todo, y nos pasamos ahí nomás la información por WhatsApp, esto maravilloso que inventaron, no hay diferencia entre la ciudad, y Vicuña Maquena, no sé con otros pueblos, no quiero juzgar a otros pueblos, pero acá tenemos una variedad, y tenemos en lo que es radio, para la locución, una audiencia exquisita, mucha gente, muchísima gente, gente que todavía le gusta, desde la vieja, explica hasta ahora, escuchar la radio, con las aplicaciones, y para todos los gustos, porque yo voy a negocios, voy a casas, y está la Centro, y está la BM1, y está la Scorpio, y uno dice, ¿cuál es la radio más escuchada? Mirá, yo hago radio, y lógico, me voy a poner la camiseta donde trabajo, como vos, como Pepe, como cualquier otro de otra radio, la gente escucha, y no hay autoridades, está, el fanático, el que le gusta, le cae, le encanta, escucharlo a Mario, a Manocha, a Roque, a Capela, a Gaitana, a qué sé yo, a Lencina, a Sebastián Barreto, bueno, hay tantos, Pepe, y este, y el otro, que eso es lo bueno, y que la gente, ojalá, como lo hemos aprendido nosotros, a llevarnos, y matarnos de risa, con las cosas que escribimos, y hacemos, que parecemos pibitos, y somos ya veteranos viejos, saber que esta, cantidad de ideas, y de cosas lindas, que tenemos en la locución, y el periodismo, en Maquena, saberlo aprovechar, y que lo sepa aprovechar, la gente que nos escucha, porque entre nosotros, nos llevamos muy bien. Gustavo, yo te agradezco estos minutos, y bueno, es lindo poder juntarse, poder charlar, poder recordar cosas, y ojalá que, bueno, esta amistad que se ha formado, desde hace muchos años, no se vea interrumpida, más allá de que uno trabaje en un lugar, y otro en otro. Te agradezco a vos, a Manocha, a los muchachos, a Roque, a todos, y... Una vez, me dieron con un caño, yo no estaba, y este hombre, este, Pepe, Marito, no lo permitió. Una vez, no tenía camarógrafo, y yo estuve ahí, y éramos competencia. No, no se crean lo que dice la calle. Gracias, Mario.